Secretario de Medio Ambiente y Cambio Climático de Yopal, Víctor Manuel Rosas, un importante proyecto que han formulado ustedes y ya lo han presentado ante el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, ¿cómo avanza y de qué se trata? ¿En qué consiste? Muy amable, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo respetuoso para ustedes, para todas las personas que nos escuchan. Sí, efectivamente estamos muy satisfechos, bendito Dios, porque un proyecto que se formuló en Semana Santa, en un tiempo récord, y con el gran equipo que tenemos en la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático, logramos formularlo y estructurarlo. Es una metodología muy compleja para poder acceder a estos recursos y efectivamente en el Ministerio de Medio Ambiente teníamos la oportunidad de radicar un proyecto de esta magnitud y lo logramos formular para agroforestería, que consiste en la siembra de árboles como silvestres y plantaciones que le ayuden a subsistir en cuanto a la economía de sustancia a las personas que viven en estos territorios, a cambio de que dejen un territorio también libre, no lo cultiven para precisamente mantener el agua para cobritos municipales. ¿En dónde estarían situados estos árboles? En predios de las personas, de los beneficiarios del proyecto, para este efecto entonces eran seis hectáreas, dejarlas quietas, no tocarlas para conservación y preservación de este líquido, y a cambio el proyecto les va a generar beneficios en cuanto a los costos, que no los va a asumir el propietario sino el ministerio, por alrededor de 30 millones de pesos por hectárea. Hablaba usted de que era cercano a fuentes hídricas, ¿cuáles son esas fuentes hídricas que tiene Yopal y en dónde están localizadas? Específicamente las tenemos en el corregimiento del Morro y en el corregimiento de Matelimón, ahí es donde está localizado el proyecto, y el valor del proyecto corresponde a 6.300 millones de pesos aproximadamente. ¿Y cómo avanza? ¿Qué falta para que se concrete? Gracias, sí, le cuento que nosotros ya surtimos todos los pasos, los filtros que debe tener como para formulación y estructuración, los surtimos, ya ahorita el proyecto está listo para que le asignen los recursos, y esperamos que esto pase. De todas formas, nos sentimos privilegiados y afortunados porque aquí de Casanare pasaron dos proyectos presentados por alcaldías, que fue Yopal y San Luis de Palenque. ¿En cuánto tiempo ya estaría este proyecto listo? Bueno, digamos que el ministerio ahí sí no es claro, en cuanto a asignación de recursos, estamos ahí atentos, pendientes a ver qué nos dicen, pero tenemos hoy que los recursos llegan. ¿Cuál es el mensaje a la ciudadanía en caso de que lleguen estos recursos a cuidar ese medio ambiente, ese ecosistema? A cuidar y respetar lo que se pactó, que fueron las 6 hectáreas por cada hectárea que se les da, y precisamente para que todos podamos vivir de una u otra forma manteniendo el recurso hídrico.